En el vídeo de hoy vamos a enseñar los mods de la temporada 2020 de Fórmula 1 que tenéis para descargar en la web de Race Department, ¿vale? Lo de siempre antes de nada, ya sabéis que esto de las modificaciones solo se puede hacer en PC, archivos del juego y demás, en consolas imposibles es sin duda una de las grandes ventajas que tiene PC que le da una vida al juego tremenda, le alarga directamente la vida al juego y hoy vamos a presentar los mods de los distintos equipos que en la web, como os digo, tenéis en la web de Race Department decir también que, bueno, que no son todos, o sea, hay muchos mods voy a poner tan solo uno de cada equipo para que los veáis un poco por encima pero que hay muchos más, que no todos son iguales y que además los van actualizando, ¿vale? Yo cuando me descargue este todavía, pues, han sacado varias actualizaciones después, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con el primero, el del equipo Mercedes aquí lo tenemos, el autor, lo vais a tener siempre aquí el autor del mod de este concreto, del equipo Mercedes, porque digo que hay más pero este es de Gallus, o Gallus, como se pronuncie y bueno, el coche de Mercedes no ha cambiado mucho podéis comprobar ahí el nuevo... aquí tenéis una foto del Mercedes Real lo vamos a comparar ahora con imágenes del coche en el juego y después lo vamos a ver en pista, ¿vale? Bueno, el mayor cambio está en el nuevo sponsor, Ineos que le da ese... ahí está la zona de arriba, es superior a esa zona roja con la marca Ineos y bueno, pequeños detalles en lo que viene a ser en la livery pero no es gran cosa, ¿no? No vienen aquí precisamente los cambios más grandes, ¿vale? Bueno, me parece un coche precioso, la verdad hay que decir que el tema de modders, o sea, los modders hay que levantarse hay que aplaudir porque lo hacen de puta madre o sea, le hacen unas liverys que está todo perfecto y desde aquí mi enhorabuena a todos, a los que están en este vídeo y a los que hacen otros mods, otras modificaciones que no están en este vídeo, pero también están perfectamente hechas Bien, aquí podéis comprobar el Mercedes como luce en pista es muy parecido al anterior desaparece el sponsor en el halo, ¿vale? Antes teníamos un sponsor que ahora no está pero bueno, lo que es la onboard es muy parecida visto desde fuera también como digo, no hay muchos cambios en esta livery pero bueno, siempre viene bien hacerle una pequeña revisión el equipo Mercedes por cierto, haré un vídeo hablando de los test una vez que terminen, pues un poco mi opinión y demás, ¿no? pero hoy toca esto, hoy toca, vamos a ver, cada coche así que este sería el equipo Mercedes y vamos a pasar al segundo equipo bueno, al segundo equipo de... según la clasificación del año pasado que fue Ferrari, efectivamente el autor de este mod es la Zika 1997 debo decir que tiene actualizado una cosa a día de hoy el número ya está bien, ¿eh? o sea, tenéis el número del año pasado ahí, ¿vale? pero creo que ya a día de hoy está actualizado como en esta foto podéis comprobar la fuente, digamos, del número creo que ya está actualizada, ¿vale? o sea, este mod fue de la primera versión que subió o la segunda así que una vez que lo descarguéis en teoría ese número ya lo tenéis bien tampoco tiene mucho cambio y debo decir que no hace justicia cómo se ve el mod aquí porque estaba como un poco borroso pero después cuando juegas en pista se ve mucho mejor lo vais a ver ahora, ¿eh? pero bueno, como digo Ferrari tampoco presenta grandes cambios en lo que es la livery por supuesto decir que aquí veis aquí, aquí luce mucho mejor me gustó muchísimo más cómo se ve en pista, ¿no? pero como digo las modificaciones, los mods son únicamente cambios de livery o sea, no se puede cambiar el chasis, ¿vale? bueno, de hecho se puede hacer cosas pero bueno, de hecho en el Racing Point lo voy a comentar después se pueden hacer algunas cosillas pero bueno, lo más básico es cambiar simplemente lo que es la pintura del coche, ¿no? podéis comprobar el Ferrari no tiene bueno, tampoco tiene de excesivo cambio como digo, incluso aquí el número ya lo tendréis cuando, si lo descargáis vosotros en la web supongo que dejaré el mod ¿vale? que incluye todos en descripción, ¿vale? si lo queréis descargar en la Homeboard es prácticamente idéntica o sea, no tiene cambios tampoco de hecho bueno, sí se ve que en el morro está esa zona el Sponsor Mission Win-O no, el logo se ve un poco ahora que está negro creo que antes si mal no recuerdo creo que antes no se veía pero poco más tampoco en Ferrari tenemos mucho cambio de hecho en los tres equipos primeros no tenemos mucho cambio en Mercedes sí que hay un poco aquí también pero lo de Red Bull es en la risa pero bueno aquí tenéis el coche como luce son imágenes sacadas del juego en el bueno, en el circuito de Barcelona porque por aquello de los tres, ¿no? que están ahora los tres bien de Red Bull francamente que es el que viene ahora es que hay un mod pero no cambia prácticamente nada y simplemente lo voy a poner para lo que veis pero vamos que es igual es prácticamente idéntico es que lo de Red Bull que por cierto el autor vuelve a ser Galus la mayoría son de Galus yo he ido a uno que estaba hecho ya que ha hecho él y que la gran mayoría salvo tres o cuatro son suyos bien el Red Bull la verdad es que hablando en términos de delivery pues aquí podéis comprobar la imagen real es que prácticamente es idéntico al del año pasado así que bueno aquí vamos a poner más bien poco nos vamos a poner os estoy poniendo el coche para que lo veáis entero desde fuera y las imágenes de pista pues vamos a poner menos vamos a poner menos que los otros porque como podéis comprobar es prácticamente idéntico la on board es que vamos es que no sé sinceramente yo no he notado diferencia a lo mejor algo ha cambiado y no me he dado cuenta pero para que veáis que realmente es casi inexistente la diferencia si es que la hay que ni siquiera como digo estoy seguro de ello bien imagen de on board imagen desde fuera todo normal todo correcto todo como siempre todo muy Red Bull y bueno la verdad es que ahora vienen ya vamos a empezar con coches que empiezan a hacer cambios de libre más tocho no vamos a empezar con el cambio tocho jas esto ya empieza a ser palabras mayores autor de nuevo tenemos a Galus Galus lo voy a llamar Galus porque bueno como no sé realmente de que país es lo voy a llamar Galus así que este mod está muy bien y como digo tienen también actualizaciones aquí tenéis una imagen real del coche para que lo comparéis un poco pero realmente está brutalmente recreado en el mod aquí también es de estas veces que hay que levantar levantarse y aplaudir aquí tenemos el coche como digo lo reitero y lo voy a decir varias veces en el vídeo porque quiero que quede claro cuando lo descarguéis ahora podéis ver cosas distintas a lo que estáis viendo en pantalla porque el mod va actualizando va haciendo mejoras y bueno al final esperemos tener una versión final que esté pues bueno ya está magnífica pero seguramente estará mejor aquí tenemos la on board que obviamente aquí sí tenemos cambio de la on board y es Kevin Magnussen con el número 20 y bueno la verdad es que este ha sido uno de los que más me ha gustado no obstante me gusta más el del toro roso este está perfecto pero el del toro roso me flipa el trabajo que han hecho y bueno está perfecto aquí tenéis el hash volviendo un poco a la livery sobre todo del año 2016 por ejemplo ya sabéis que dio un cambio en estos dos últimos años completamente de bueno cambió de palo absolutamente y volvió un poco a lo que tenía antes aquí tenéis de hecho aquí a los dos hash está primero Magnussen y detrás está Gloss Jam y bueno pues la verdad es que poco que decir me parece brutalísimo aquí tenéis una on board de Gloss Jam para que también la podáis ver los números también podéis comprobar que está el 8 en rojo el 20 en rojo todo eso lo han cambiado o sea eso antes estaba en dorado ya sabéis aquí tenemos una toma lateral vale para que veáis un poco mejor los coches que tienen más cambios de livery pues he intentado tomar más cámaras para que podáis ver todo tanto fuera de pista como habéis visto al principio en la exposición como aquí en pista bien pasamos a Renault que sinceramente tampoco vamos a ver mucho porque bueno es una skin de pretemporada que no es la definitiva la definitiva hemos visto que es prácticamente igual que la del año pasado ni me he molestado en ponerle el mod pero bueno le he metido esta para que lo veáis es una skin de pretemporada ahí está el coche real Esteban Ocon precisamente y bueno es negro es negro entero o sea aquí lo tenéis realmente creo que esto ya lo hicieron en el no sé en 2016 no recuerdo el año pero 2017 puede ser hicieron una skin también completamente negra únicamente para la pretemporada bueno evidentemente es un cambio gordo respecto al coche que teníamos en el juego pero bueno como es solo para la pretemporada y al fin y al cabo es todo negro pues bueno tampoco hay mucho donde mirar no vamos a verlo en pista la on board pues completamente lo que se puede esperar era un coche negro pues on board completamente negra con los logos de Renault y bueno si no está bien para quien la quiera jugar ya digo yo la quitaré porque la definitiva es la de siempre la amarilla y aquí tenéis bueno no hay más gente de fuera para bueno pues para verlo también como luce en pista en este caso es Hulgenberg vale pasamos a una otra tocha otra un poco tocha más clara que aquí venimos de casa o sea autor de Sevi un saludo para Sevi que ha hecho un trabajazo tío en esta livery ya se lo puse por twitter pero es que está perfecto el McLaren es otra otra livery que da chicha este año que tiene cambios también aquí tenéis el coche real Carlos Sainz también decir que los cascos en este vídeo no están en este vídeo no hay mods de casco simplemente de libris de coche por si veis a Sainz y demás con el casco del año pasado porque no se lo ha cambiado en fin trabajazo de verdad como digo este viene de casa viene de aquí de España Sevi así que enhorabuena por la skin podéis comprobar ahí ha hecho hasta la tipografía del número el 55 que está como este año porque ya sabéis que ha cambiado la tipografía la fuente de letra digamos para este número y bueno la verdad es que está de puta madre los detalles en la trasera en los pontones y en el alerón trasero creo que también hay cambio de sponsor el halo es completamente naranja este año el lugar de negro a mi me encanta naranja o sea creo que se integra mucho mejor en lo que viene a ser el coche y está mucho mejor en naranja y como digo en la zona trasera el A Better Tomorrow que también es el sponsor que está en el lateral como se hace un especie de degradado con el negro y bueno la verdad es que está súper bien recreado y bueno pues nada aquí tenéis imágenes desde fuera como digo el casco de Sainz se puede descargar podéis descargar el anterior o sea podéis descargar el anterior digo el nuevo casco de Sainz en Race Department está el mod pero yo no me lo descargué para este vídeo bien siguiente mod tenemos a Racing Point autor Galus y aquí quiero decir que hay una mejora que no está en este en esta como he dicho el mod lo va sacando actualizaciones y aquí está el coche real vale para que lo comparéis está muy bien también este Racing Point está magníficamente bien hecho el mod pero podéis comprobar que el chasis el del año pasado Racing Point bueno creo que el mod ha hecho ha subido uno una actualización del mod en el que tiene el chasis del Mercedes porque todo el mundo sabe que Racing Point ha usado un chasis que es prácticamente igual al que hizo Mercedes el año pasado está todo el mundo con el cachondeo con los memes de que si el Mercedes 2.0 que si no sé qué entonces el mod ha estado súper pícaro y le ha metido el chasis del Mercedes porque es prácticamente idéntico entonces parece que tienes el Racing Point completo del 2020 en el juego de 2019 con el chasis incluido o sea eso sí que también ha estado muy bien detallazo de Galus que también es el que ha hecho este mod y aquí está la onboard que de hecho claro si ponéis el chasis del Mercedes del año pasado se va a parecer todavía más a lo que viene a ser la onboard de este año real vale pero bueno esto simplemente la skin ya digo que yo supongo que la actualizaré porque esto ya lo grabé hace unos cuantos días llevo preparando este vídeo unos cuantos días porque bueno quería hacerlo bien quería coger imágenes de todos y cada uno de los coches desde fuera desde dentro y demás así que bueno el Racing Point pues luce también magníficamente bien en pista o sea trabajazo o sea de verdad yo para mí es de las mejores cosas que tiene el juego o sea el tema de los mods le da una riqueza eso no y que alarga la vida al final del juego para mí es una burrada la verdad en fin vamos a pasar al siguiente coche que lo tenemos por aquí y va a ser Alfa Romeo efectivamente aquí lo tenemos autor vuelve a ser Galus que como digo es el propietario de la mayoría de los mods y bueno el Alfa Romeo aquí tenéis en el coche real bueno es uno de los coches que tampoco ha hecho un cambio drástico respecto a este año pero bueno todos aquellos pequeños detalles que se han podido incluir en este mod lo están y la verdad es que como digo también está muy bien no luce o sea quiero decir en imágenes del juego no se nota mucho si te pones a mirarlo aquí en el expositor por ejemplo el alerón trasero creo que tiene cambio de sponsor si mal no recuerdo y bueno algún otro también por ahí incluido pero bueno podéis comprobar como se ve en el juego bueno recuerda mucho es muy parecido al que teníamos el año pasado pero bueno está bien verlo también por supuesto hay que ponerlo todo y si he puesto el Red Bull evidentemente tenía que poner este Alfa Romeo que también aquí está la un board de Kimi Reconen tiene algún cambio o sea ya digo que no en el Red Bull es algo más exagerado o sea aquí hay cambios ligeros pero hay cambios aquí creo que también el sponsor que está ahí en el halo creo que antes no estaba tal cual y bueno pues como digo este Alfa Romeo también está muy bien vamos a ver ahora una toma trasera según el coche según los cambios que ha tenido pues he intentado poner una u otra toma para que se vea mejor aquí tenéis esta cámara trasera con ese con los nuevos sponsors que se ven y bueno esto sería el Alfa Romeo pasamos al siguiente que lo tenemos aquí creo que es mi favorito creo que es mi favorito Alfa Tauri del autor Keisari Kin o Kain como quiera que lo llame que belleza de mod o sea que belleza de mod aquí lo tenéis claramente la comparación se ha visto con la imagen del juego y es bueno está recreado vamos cada detalle o sea increíble y ya digo que esto bueno habrá subido no sé si una actualización después incluyendo más cosas todavía que no sé si le falta sinceramente tampoco me he fijado tanto pero está magníficamente bien recreado o sea es una belleza de coche ya digo que va a ser el coche que me pille en la trayectoria del Fórmulo 90 seguro y no sé me parece para mí es el gran éxito de los mods vale aquí tenéis la on board cambio drástico obviamente en la on board y a mí sinceramente me pierde me pierde este mod me pierde este coche esta livery y bueno como digo poco que añadir vamos a ver tomas distintas una lateral creo que vamos a ver ahora aquí tenemos bueno la verdad es que yo que os diga yo lo veo en pista lo veo en pista lo veo en board me flipa todo y bueno aquí vamos a ver como digo la cámara lateral una creo que incluso desde el alerón porque realmente está recreado hasta el último detalle al tener cambio de no solo de patrocinadores sino de claro el nombre del equipo ha cambiado el logo es completamente distinto ya no pone Red Bull sino que ahora pone eso el icono este el icono este del toro un poco extraño sinceramente como digo están todos los mods están genial pero a mí este es el que más me gusta por supuesto os animo a dejar en los comentarios vuestras opiniones de todos y cada uno de ellos o sea los mods y también ya digo que podéis también comentar las diferentes actualizaciones y demás en fin esta es la cámara lateral a la que me refería para que veáis un poquito más en detalle mientras el coche anda pues como digo como se ve en pista y en fin es una burrada el anelón delantero incluso porque digo que también tiene ahí cambios de sponsor bueno por supuesto el nombre del equipo AlphaTauri en fin estoy encantado con este mod pasamos al siguiente que es el último de hecho es el de Williams que nos lo hace a ver un momento lo tengo aquí es Spark6185 bueno este es otro cambio drástico delivery porque bueno el sponsor principal sigue siendo Rocket pero aquí tenéis una imagen real pero bueno hay cambio ahí de colores porque el rojo de repente aparece bastante tocho una cosa que el año pasado pues no teníamos mucho y ahora entra ahí a saco en fin no sé a mí me gusta o sea el mod está súper bien el mod está perfecto digo lo que es mi opinión de la livery pues bueno me gusta está bien no me flipa como la del AlphaTauri pero bueno hablando del mod simplemente está perfectamente recreado tenemos esos detalles rojos de los pontones que son la gran yo creo que es la gran novedad el aro azul creo que el año pasado era blanco vale y bueno también en el alerón trasero también tenemos esos detalles de Rocket en rojo y algún sponsor nuevo creo que lo de Akai Deer creo que también es nuevo y como digo el halo azul también gran cambio en la un board se va a ver aquí bien efectivamente el halo es azul y blanco pero bueno igual que el chasis de hecho la parte delantera es azul y blanco cuando el año pasado era prácticamente todo blanco tenía el sponsor Rocket y ahora tenemos aquí también nuevos sponsors en el halo aparte de Rocket tenemos ahí Bogart y demás así luce el coche en la vista de televisión fuera de pista que sea fuera de la on board me refiero cámara exterior y bueno la verdad es que también está perfecto este mod y bueno pues sería este el último coche aquí tenéis una cámara trasera para que lo podáis ver también y nada hasta aquí llega el vídeo esto es lo que quería enseñar hoy no sé me han flipado tanto todos o sea por supuesto algunos más que otros pero me han gustado tanto todos que digo bueno creo que puede estar muy bien hacer un vídeo para toda esa gente que bueno habrá gente que juega en PC que ya los tenga instalados simplemente pues bueno pueden ver el vídeo para verlo un poco más en detalle o para gente que juega en PC pero que no lo sabía que estaban ahí esos mods pues ahí los tenéis y ya digo no solo están estos sino que hay muchos más todo el mundo hace mods y tú puedes coger el que más te gusta es una gozada la verdad y en fin para los que no tengáis PC pues simplemente para que podáis disfrutarlo porque realmente por skins como la del AlphaTauri como la del Williams como la del McLaren simplemente por ver eso que lo podáis ver que lo podáis disfrutar también aunque no lo podáis jugar pero bueno como digo que al menos lo veáis tío como queda en el juego como luce en fin en fin pues hasta aquí llega el vídeo espero que os haya gustado todo el gameplay pronto tendremos un vídeo de bueno de resumen bueno resumen mi opinión de los test otro de preguntas y respuestas que lo tengo pendiente y bueno la trayectoria dadme un respiro porque subí 3 episodios seguidos ya sabéis que subí Brasil Estados Unidos y Abu Dhabi 3 vídeos consecutivos de trayectoria necesito un respiro para empezar la siguiente temporada que tengo que hacer todo el tema de meter mods y tal todo a punto así que nada dadme un respiro y empezaremos a tope con la nueva temporada así que nada esto es todo por mi parte aquí hoy en el canal espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto en el próximo...